Ahora, ahora, ahora. ¿Tú no me vas a elegir a mí? No, no, esa no es la pregunta. Yo he aprendido mucho de esto. Yo reconozco la química que nosotros tenemos. Y me dijiste hace unos días, yo no estoy seguro si nosotros tenemos esa química todavía porque pasaron años y nosotros pues hemos madurado, hemos cambiado, la vida cambia, todo cambia. Pero yo pienso que cuando hay química, hay química. Y eso no lo despinta nadie. Y nosotros somos una fórmula ganadora. Eso sería muy cabrón. Pero yo respeto mucho a Rocky en este momento. Aunque no me deje hablar. Aunque no me deje hablar.